Bueno, hoy vamos a hablar de innovación, pero vamos a tratar de ver cómo trabaja nuestro cerebro en la innovación. Yo estoy acá, llegando a la UFI ahora, en mundos grandes, lindos, divinos, con mucha información, pasan muchas cosas. Acá es donde se encuentra la verdad de la gente, ¿no? Por ejemplo, la señora que está limpiando la vereda, los coches que pasan, la gente que va a trabajar, lo que en marketing llamamos consumidores, ¿no? Abro la primera puerta. Entonces, cuando nosotros vamos a innovar, ¿de qué se trata? Se trata de tener cosas nuevas. Segunda puerta. Traer algo nuevo para proponer. Tercer puerta. Cuarta puerta. Abrimos, abrimos puertas. Ponemos un código. Y todas esas cosas nuevas que nosotros traemos, muy pocas veces son realmente nuevas. Viendo, se dice, ¿por qué pasa eso? Bueno, por cómo estenturamos nuestro cerebro. Quinta puerta. Sexta puerta. Buenas. Llevamos seis puertas y todavía no llega a la oficina, ¿no? ¿Qué están? No, todavía medialunas. Dos condiciones de esta oficina, medialunas y poca gente. Séptima puerta. La semana que viene voy a estar en Rafaela dando una charla para 400 personas, empresarios, profesionales. Y me pongo a pensar para los líderes, ¿cuál es el principal problema que tenemos? Nuestra cabeza tiene una manera de pensar y a partir de ahí construimos. Cuando encaramos la innovación, estamos haciendo algo nuevo, estamos construyendo sobre lo que tenemos. Y acá viene el concepto de las puertas, ¿no? Cuando estás preparando esta charla el lunes pasado, me llamó poderosamente la atención un concepto de hace un tiempo, hace unos 12 años. Sexta dijo una frase sobre la toma de decisiones que a mí me quedó rebotando en la cabeza mucho tiempo. Y yo creo que cada vez que entro en una situación crítica, de crisis, va sobre esa pregunta. ¿Lo que estás por hacer? ¿Abre puertas o cierra puertas? Entonces, cuando estaba armando esta charla, dije, mmm, qué lindo sería entender para qué sirven las puertas. Encontré muchas historias sobre cómo se crearon las puertas, pero me quiero quedar con una historia. Decían que el Imperio Romano, sobre una vieja tradición etrusca, lo que hacía era traer un arado y delimitar un territorio, la propiedad de Adrien. Y pasar ese territorio, meterse del otro lado del arado, era como un sacrilegio. Si yo necesitaba entrar, tenía que saltar la zanja. Entonces, ¿qué hacían? Había un espacio que lo dejaban sin arar. Hacía lugar de paso, justamente, ¿no? ¿Qué empezó a pasar? Con el tiempo se fueron levantando paredes. Cuando quedan paredes, el paso sigue estando, le hacen una altura determinada. ¿Y qué hace lo que se llama arquitectónicamente el vano, no? En ese vano es donde alguien, en algún momento, puso una puerta. Cuando yo quedo pensando para qué sirven las puertas, veo que están hechas para cerrar, para separar. Tal cual fue el arado, tal cual son las paredes. Las puertas están hechas para separar, pero tienen la oportunidad de abrirse. Y esa oportunidad es lo que tenemos nosotros que saber capitalizar. Constantemente, nosotros estamos en contacto con profesionales, con líderes, con servidores de compañía, con directores, donde las puertas son muy difíciles de abrir. Si hay alguien que es un gran cerrador de puertas en su cerebro y que tengo que luchar constantemente con eso, soy yo. Entonces, me ponía a pensar, ¿cómo interpreto yo qué hay del otro lado de la puerta? Y en función de eso, ¿cómo me manejo? Me reía porque pensaba cómo juega la puerta en nuestra vida, ¿no? Hacer este análisis. Vean esto, ¿no? Vean esto. Cuando yo era chico, estaba en la puerta, yo estaba en mi casa con mi familia, estábamos jugando. Y de pronto, si eran las 8 de la noche y alguien golpeaba la puerta, ¡guau! Y decíamos, ¡qué bueno! Vino alguien a visitarnos. ¿Quién será? Abríamos la puerta y venía el tío, el tío Lucho, que venía a visitarnos. Después ese tío pasaba y jugábamos, nos divertíamos. Nuestra emoción era que estaba acercando la especificidad, esa esperanza de pasar un mejor momento. Vengo al día de hoy y me imagino, si a las 8 de la noche me golpean la puerta, vamos a mirar todos y vamos a decir, ¿qué pasó? Me van a dar una buena noticia, no me van a dar una buena noticia, me van a venir a robar, no me van a venir a visitar. Y mi interpretación de la puerta tiene la diferencia de décadas y de experiencias. La puerta tal vez es la misma, mi situación de abrir y cerrar es la misma, pero lo que yo interpreto es lo que me trae el problema acá. Entonces, si yo interpreto amenaza, si yo interpreto problemas, si yo entro en miedo, abrir una puerta me va a ser muy difícil. Me es más cómodo estar en casa con las cosas que conozco y cómo las conozco. Pero el mundo nos lleva a tener que abrir las puertas, o si no, se nos hace muy difícil desarrollarnos. Desarrollar nuestra empresa, desarrollarnos como profesionales, desarrollar nuestros proyectos. La innovación rara vez la vamos a encontrar adentro, la vamos a encontrar afuera. Está en la calle, en las necesidades de la gente. No está en nuestras necesidades, no está en nosotros y nuestros miedos. Para pensar, ¿no?